El Ayuntamiento de Mérida invierte 167.409 pesos en la red de agua potable en la comisaría de Comchem como parte del compromiso para acercar servicios básicos a las familias meridanas. El primer edil, junto con David Loria Macdub, director de obras públicas municipales, supervisaron estos trabajos. El alcalde, Renan Barrera Concha, manifestó que está cumpliendo con el compromiso de llevar acciones de infraestructura hidráulica donde existía un marcado rezago histórico de este servicio. Barrera Concha indicó que estas acciones fortalecen el objetivo del ayuntamiento en alcanzar el rezago cero, generando programas y obras que mejoren la calidad de vida de los habitantes del municipio, principalmente en comisarías y colonias marginadas. Durante la supervisión, Loria Macdub precisó que los trabajos de ampliación de la red de agua potable en la calle 29.18 de Comchem incluyen la excavación de zanjas de 40 por 80 centímetros para alojar la tubería de PVC necesarios para la zona. Notivision.